Hoy es un día de fiesta, es el día de fiesta de la democracia. Se están llevando a cabo estas elecciones con total normalidad, con un espíritu muy democrático, digamos, donde creo que los conflictos ya dejaron de ser a esta altura. Ya los argentinos y nosotros los correntinos ya nos estamos acostumbrando y adaptándonos a estos acontecimientos, digamos, de elegir y siempre en paz. Qué bueno, así que hoy hasta ahora se está desarrollando todo en forma normal, hasta ahora de la tarde todo tranquilo. Así es, hasta ahora de la tarde todo tranquilo, así que ahora yo de mi parte con mucha tranquilidad, estoy acompañando a la lista, pero como digo, siempre dije, los partidos hay que jugarlos. Así que estoy muy tranquila, esperando los resultados. ¿Estás ansiosa? ¿Ya quieres llegar a las 6 de la tarde o no todavía? No, no, estás bien. ¿Ya estás acostumbrada? Estoy tranquila, sinceramente estoy tranquila. ¿Para qué vamos a apurar los tiempos? Ni apurarnos, las cosas se tienen que dar como deben ser. Así que esperemos las 6 y bueno, que todo termine así, con normalidad, como se está desarrollando hasta este momento. Por suerte un día hermoso climatológicamente y una jornada normal, donde todos los istusengueños pudieron expresar su voluntad de participar realmente y un día espectacular en todo, tanto lo cívico que es con las elecciones como también en el tiempo, en el clima, que acompañó muchísimo. Así que está todo desarrollándose normalmente, todo tranquilo, ¿no? Todo muy tranquilo, muy normal y esperemos terminar una jornada espectacular y bueno, como yo siempre digo, que ganan el mejor, ¿no? Bueno, pero bien, bien, realmente la gente se volcó a votar tranquilamente y normalmente. Bueno, y ahora espera los resultados. Los resultados que vamos a ver allá por la... ¿Dónde va a estar esperando los resultados? Acá en la escuela. En la escuela del Verde que me tocó de fiscal general, vamos a estar aguardando los resultados que seguramente para las 20 horas vamos a tener los primeros números, ¿no? Y después, bueno, a celebrar. Después celebramos y después descansamos, porque fueron unos días de mucho andar por todos lados y sin descanso, pero feliz, contento, contento, muy contento.